Buenas tardes, hoy es viernes 21 de septiembre y esto es Alcalá a las 6. Arranca el fin de semana y lo hace con multitud de planes para disfrutar en Alcalá de Henares. Todo empieza con la actuación de Joan Manuel Serrat esta noche en los conciertos de la muralla pero también celebramos el día mundial del Alzheimer, la feria de vehículos sostenible o el mercadillo de motos clásicas retro Alcalá. Todos los planes para estos días en el especial que hacer el fin de semana en Alcalá de Henares. Los niños también tienen su espacio para viernes, sábado y domingo. Multitud de actividades dentro y fuera de las semanas de la juventud y la movilidad son para ellos o sus hermanos mayores. Además podrán disfrutar de actividades en parque corredor y exposiciones en el Museo Arqueológico Regional. Llega el Mercado Cervantino de Alcalá de Henares, el mercado temático más grande de España y muchos dicen que de Europa arrancará el próximo 9 de octubre con muchas novedades. La primera de ellas será el Festival Internacional de Música Celta. La presentación se celebrará la semana que viene pero también hoy hemos conocido el cartel para esta vigésima edición del Mercado Cervantino de Alcalá de Henares. Dentro de la semana de la movilidad hoy se ha presentado el Parking Day. Se trata de una jornada para reivindicar que el espacio urbano no es monopolio de los coches. Además y durante todo el día el colectivo de las tejedoras solidarias ha instalado una gran mesa en la plaza y ha ofrecido su conocimiento a quien quiera aprender este auténtico arte del tejer que además en su caso busca siempre ayudar a los demás. Hoy se ha presentado la muestra Paso a Dos en el Hall del Teatro Salón Cervantes que estará expuesta hasta el próximo 5 de enero. Se trata de un trabajo desarrollado por 17 fotógrafos del Club de Fotografía y por los bailarines de la compañía residente en Alcalá de Henares, los de DAE, uniendo así las dos disciplinas artísticas. Siete estrenos en la cartelera de los cines cuadernillos de Alcalá de Henares para este fin de semana. Entre ellos destaca Johnny English de nuevo en acción, la película que protagoniza Rowan Atkinson donde el superagente inglés vuelve a ser la última esperanza para su país.